Ay, yo siento gozo, yo siento pa' Ay, yo siento gozo, yo siento pa' Qué lindo se siente cuando hay un pueblo que hay libertad para cantar Un pueblo que sabe donde se alaba, hay manifestación Y a través de la alabanza Dios fluye en milagro Se van los demonios, se va la pereza, se va la... Ay, yo siento gozo, yo siento pa' Ay, yo siento gozo, yo siento pa' Ay, aquí se siente Ay, aquí se siente El único que no le gusta que a toda la vez es el diablo El diablo no le gusta que la iglesia alaba Dios El diablo no le gusta que la iglesia alaba Dios Porque él sabe que hay poder, poder el alabanza Porque él sabe que hay poder Porque él sabe que hay poder Porque él sabe que hay poder Hay poder, hay poder Hay poder, hay poder Poder, poder, poder Poder, poder, poder El diablo está enojado en Waterloo Porque hay una iglesia que tiene poder Los que tienen el poder de Dios Levántese voz arriba Demos un grito de victoria Poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios ¡Juego! ¡Jubasa, mamaya, zona! ¡Rapapapapa, patrón! ¡Es rabasa, mamaya! Hay poder, 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 poder ¡Recibe, recibe! ¡Ay, recibe, recibe! El Espíritu Santo cayó El Espíritu Santo cayó El Espíritu Santo cayó ¡Cayó, cayó, 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 cayó! ¡Cayó, cayó, 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 cayó! ¡Juego de Dios! ¡Y fuego a la Dios! Si tú sientes el fuego, que se te note, si tú sientes el fuego, que se te note, no es lo mismo decirlo, que se te note, si tú sientes el fuego. Si tú sientes el fuego, que se te note, no es lo mismo decirlo. Que se te note, no es lo mismo decirlo. ¡Y fuego, fuego! La iglesia pide fuego. ¡Y fuego, fuego! La iglesia pide fuego. ¡Y fuego, fuego! ¡Y fuego, fuego! De arriba yo quiero fuego. Yo quiero fuego de arriba. De arriba yo quiero fuego. Yo quiero fuego de arriba. Ahí la iglesia pide fuego. Yo quiero fuego de arriba. Ahí la iglesia pide fuego. Yo quiero fuego de arriba. En esta casa hay fuego. Yo quiero más fuego en esta casa, en esta fuerza Ay, fuego, fuego Ay, yo quiero fuego De arriba, de arriba, yo quiero fuego, de arriba Yo quiero fuego, de arriba, de arriba, yo quiero fuego, de arriba Yo quiero fuego, de arriba, de arriba, yo quiero fuego Yo quiero fuego, ay, yo quiero fuego, de arriba Yo quiero fuego, de arriba, de arriba, de arriba, yo quiero fuego Oye, aquí está el poder de Dios Si tú sientes brincar, brinca Si sientes correr, corre Si sientes darte una maroba, darte una maroba ¡Pero no va a Dios! ¡Fuego de Dios! ¡Fuego! ¡Alza, mayasón! ¡Candera de Jehová! ¡Fuego de Dios! ¡Fuego de Dios! ¡Fuego de Dios! ¡Fuego! ¡Ese fuego quema! ¡Ese fuego levanta! ¡Fuego! Y fuego, fuego La iglesia tiene fuego Y fuego, fuego La iglesia tiene fuego La iglesia tiene fuego Los hermanos tienen fuego El vatón tiene fuego La pastora tiene fuego Los líderes tienen fuego La iglesia tiene fuego Los jóvenes tienen fuego Los niños tienen fuego Y fuego, y fuego, y fuego, y fuego Y fuego Oh gloria, gloria Lo que viene es gloria Lo que viene es gloria Lo que viene es gloria Por eso es que el diablo está enojado con esta casa Porque lo que viene es gloria Guaralu va a saber quién es el dios de este lugar Alma mía, alaba a Dios Asamica, Musa, Malabajaya Y el diablo está temblando El infierno está temblando Porque se levanta una generación De jóvenes, de niños, de hombres Lleno del poder Que van a borrotar la ciudad Con el poder del evangelio Un grito de victoria Oh gloria a Dios